¡Muy buenas a todos, gente! Hoy vamos a participar en un challenge que ha hecho una marca de frenos, que se llama Gopper, y trata de hacer un invertido. ¿A Gopper no le salen los invertidos, así que vais a ver su progreso en este vídeo? Pues sí. Tú sí que sabes, ¿eh? A ver, tienes que practicarlo tú. Como te he explicado, coges el freno, lo dejas en el punto de frenada y después ya lo clavas. Y una vez lo clavas, pues tendrás que o soltar o frenar más según cómo vaya el invertido y tu velocidad y eso, ¿sabes? Pillas el embrague importante. ¿Se ha levantado algo o no? ¡No! ¿Y si me pongo con las piernas aquí del rollo...? ¡Ay! ¡Qué miedo! Me parece que el concurso yo no lo voy a ganar, ¿eh? Lo bueno de este concurso es que podéis participar vosotros también porque no gana el que sea el mejor invertido. Simplemente por participar ya tenéis una oportunidad de ganar. Es que no frena yo. Es que no... ¡Pruébalo tú! Y ya me vas a decir tú si frena o no frena. Vale. ¡Dios! No frena nada, tete. Tú, 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 esto sí que frena, loco. ¡Ahora sí! ¡Esto es invertido con tu moto, tete! ¡Tío, ten cuidado! Ya, pero estoy probando cómo frena y me ha levantado. Mira, suave. ¡Oh! ¡Esto sí que frena! Pues participa con mi moto. Sí, claro, me mato y te la rompo. ¿Has visto, no? Sí, qué mal. Un poco. Digo, soy yo el que no sé y tal, pero claro, con tu moto es pulsar y es que te levantas sí o sí. Pues ya está. Pues quédate aquí quieto y sacas el móvil y me grabas los invertidos. A ver... A ver, pero yo no tenía la idea de grabar algún que otro vídeo guapo, ¿eh? ¿De invertido? Vale. Y luego, si quieres, te haces uno como el que te has hecho antes con mi moto. Para al menos... Participar. Un poco fake, pero bueno, si alguien en los comentarios sabe el por qué no frena como la moto de cabriola, que nos lo diga y a ver si lo podemos solucionar. Pues venga, va, entonces te grabo, ¿no? A ti con tu moto. Sí. ¿Pero grabo con el móvil o...? Con el móvil en vertical. Vale. Vale. La tenéis que subir a Instagram poniendo los hashtags que tendréis en la pantalla y así con la foto o el vídeo podréis participar. Correcto. Tercera. ¿Qué tal? No tan... Ni tan mal, ¿no? Hombre, me acerco a tu cuadrito, ¿no? Sí, sí. Se ha visto en el vídeo. A ver, otra. Pero me dan miedo. A lo mejor te vas para adelante, ¿no? Sí, podría ser. Se me ha movido mucho, ¿eh? La moto, tío. Sí. Se me ha ido... Para el lado, ¿no? Para el lado. Sí, sí. A ver, ¿y si empieza con un wheelie? ¡Hombre! Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal, ¿eh? Pero... ¿Has visto un wheelie? Sí. Claro, hay gente que... Que se da ahí 180 de invertido. Hacen locuras. Ahora quería hacer un vídeo como el que hicimos, aquel que empiezas a correr y aparecer de wheelie, pero de invertido, ¿sabes? Amigo. Entonces yo vengo corriendo y justo en la farola me tiro así el rollo pingüino, ¿sabes? Para abajo. Vale. Y una vez este rollo pingüino abajo, pues ya luego haré el invertido justo ahí. Vale. ¿Se me ve entero? Sí. Vale. Cuando tú empieces a grabar, avísame. ¡Ay! Vale. ¿Cómo me he tirado? ¿Me he tirado realista? No me he fijado mucho, la verdad. ¿Hago otra tirada, por si acaso? ¡Hala! No me ha gustado porque es que voy directo para el suelo, ¿eh? O sea, del palo, como si fuese una caída. Salta rollo de cabeza, ¿no? ¿Qué dices, tío? ¿Tú quieres que me mate? ¿Ya? Sí. No sé, a lo mejor me he tirado un poco gay. Pero es que, claro, da miedo. Claro que da miedo, tío. Venga, que no me puedo mover, ¿eh? Es verdad, mira. Veo estrellitas, tío. Hombre, creo que ha estado bien, ¿eh? Tete suave que te vas de boca en un cero goma, ¿eh? Vale. A ver. Es que yo moto hace tiempo que no llevo, ¿eh? Se nota, se nota. Mira cómo me dio la vuelta. Lo graba mal, tío. ¿Sí? Sí. ¿En serio? Esta ha sido menos. Es que me cuesta. Atento. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.